¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Claro que quiero casarme contigo! Gracias, el ame más feliz de todos. Póntalo. Ojalá pudiera parar el tiempo en este instante. Nunca me había sentido tan dichosa. Ni yo. Te prometo que me esforzaré día tras día para hacer que nuestro matrimonio sea tan pleno como esta misma noche. Y te prometo que no habrá nada que no me haga cumplir esta promesa. Ya verás qué cara va a poner mi familia. Es precioso. Si quieres, puedes salir corriendo a contárselo. Aunque pensabas que te quedarías un poco más, ha quedado una bonita noche. La más bonita de todas. Y no te preocupes, que tendrás una vida entera para contemplar las estrellas a mi lado. Ese es el mejor de los futuros. ¡Ay! ¡Ay! Así es. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.